Mañana, blanca viene siempre En Navidad, con alegría, alegría El mejor momento del año de siempre Siempre viene con Navidad Siempre estaremos aquí esperando Ven a tu hora, no llegue tarde Siempre estaremos aquí esperando Ven a tu hora, no llegue tarde Mañana, blanca viene siempre En Navidad, con alegría, alegría El mejor momento del año de siempre Siempre viene con Navidad Siempre estaremos aquí esperando Ven a tu hora, no llegue tarde Siempre estaremos aquí esperando Ven a tu hora, no llegue tarde Ven a tu hora, no llegue tarde